Me dicen el rapero porque rimo porque puedo Arma preferida es un beat que de fuego Esto no me cansa, solo lo disfruto Verso en un papel mientras fumo mi canuto Sorpresa para todo, loco no soy especial Llámalo talento pero es algo natural Una frase, una rima, eso te sorprende Te saco un par de temas, a ver si eso te convence Solo vieja escuela, solo rap 90 Straight over Compton, eso a mi me renta No paro de escribir, de cantar ni de rapear Un vicio bendecido que yo tengo que explotar Imagina que va bien o imagina que va mal Me hago millonario y yo me hago de rogar Nada me he perdido, solo me falta de ver Yo te saco mi temazo cuando estoy a menos 100 Estar solo, jodido, es la puta clave Siente lo que vives y lo dices en la base Versace, Hail Mary, Puma y más Espero que algún día sí que lleguen a sonar Imagina que me pego, que cada cielo vuelo Ser reconocido por el puto mundo entero Que le follen a la actual, puta mierda comercial Yo soy un rapero como Snoopy, como Nas El trap, no para de sonar En un par de años nadie lo va a recordar El anillo, cadena, todos con el oro Y a todos los raperos, yo los insonoro Viviendo pa' rapear, apostar y ganar Ya no tengo nada que me pueda incomodar Así que vamos bien, quiero money fresh Yo aquí soy Tupac y tú no llegas a Drake Compton, Riders, Living Wildness Yo no sé de inglés, pero sí que sé cantarte Todo más que puro, más puro que la coca Cada letra mía para ti es una derrota Para ser rapero, escribe y improvisa Loco yo sé hacerlo, pero no soy un artista Se queda pequeño todo lo de alrededor Muchos por la fama, pero yo por el amor ¿Cuántos se caerán? ¿Cuántos brillarán? Quiero ser rapero, me quiero inmortalizar Solo quiero un Rolex I just wanna Rolly, Gucci, Prada For me, only Raperos que dan cante, para de copiarte No sigas a nadie, tú tienes que idolatrarte Sentir, vivir, una vida hay que seguir Yo no quiero trabajar, mi sueño quiero cumplir Tengo 16, no paro de impacientarme Dame marihuana que yo tengo que inspirarme Se prende la bombilla, ahora todo gira Tengo dos amigas, indica y sativa I wanna be rapper, I wanna be shine Quiero ganar dinero y que le follen a los likes I wanna be rapper, I wanna be me Yo quiero hacer dinero solo por el escribir Música Música Música